Con sus viejas calles empedradas y el ritmo de las teclas morenas, visité recientemente la Antigua Guatemala, la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Antigua Guatemala, patrimonio cultural de la humanidad, recibe en sus calles el dulce sonar de la marimba. Inicié mi recorrido bajo el imponente Arco de Santa Catalina, que se construyó a partir de 1693 y que luce en su centro un viejo reloj de fabricación francesa, una joya del siglo XIX. Mi paso por el Palacio de los Capitanes Generales fue inolvidable, ya que pude observar de cerca sus 54 arcos de medio punto en su fachada de dos pisos, coronados en el centro por el escudo de armas del rey Carlos III de España. Luego visité el Parque Central para observar de cerca su impresionante parroquia de San José, llamada también Catedral de Santiago, descubriendo en sus cercanías a cuatro orgullosos antigüeños que bajo los fuertes rayos del sol dan vida a la marimba Reina San Juanerita. Don Manuel, ¿cómo surge la idea de esta marimba? La idea surge por motivo de que es una música nacional y ya está reconocida como música autóctona, la marimba, que es patrimonio cultural de Guatemala. ¿Quiénes son los integrantes de esta marimba? Los integrantes, que es adecuado propietario, don Francisco Ramos Ramírez, centrista, el bajista, que es don Concepción Pérez, su servidor, Axel Manuel Gómez, tiplista, don Carlos Pérez, segundero de la marimba. La marimba está ubicada en Jocotenango, calle Real de Jocotenango, casa número 10, contigo al colegio El Carmen. El número es 4328 4761, ese es el número de teléfono de la marimba. Bueno, muchas gracias don Manuel. No tenga pena, esto va a servirle. De todas maneras, nosotros nos pueden buscar en las redes sociales, estamos acá. Finalmente recorrí los pasillos del edificio municipal, que luciendo su fachada de doble arquería, con columnas toscanas de piedra maciza, puso punto final a mi visita por la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!